Música ¿Qué tal amigos de Collection? El día de hoy nos encontramos con Guille quien bueno, ella es nuestra gran amiga y además una gran estilista y el día de hoy nos platicará acerca de la capacitación nos introducirá un poco en ese mundo de la capacitación Hola Guille, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos Hola, buenos días, gracias por haberme invitado Muchas gracias queríamos ver si nos puedes platicar un poco sobre qué es la capacitación ¿Qué es la capacitación? Pues yo creo que es parte de nuestros conocimientos que tenemos que ir desarrollando y bueno, a final de cuentas todos los crecimientos y todos los conocimientos que uno se va adquiriendo a través de la vida bueno, es parte que tú te tienes que capacitar Ok, y toda esta capacitación de la que me platicas ¿Qué importancia tiene para el desarrollo del salón? Uy, realmente es fundamental dentro de Coco y Guille para nosotros y es muy importante la capacitación nosotros nos enfocamos al 100% de capacitación en nuestro equipo a todos los estilistas los capacitamos en todas las ramas realmente yo creo que si nosotros no capacitamos y si ellos no buscan capacitarse no tenemos un crecimiento y aquí es un crecimiento mutuo de ellos y nuestro Perfecto Yo creo que muchos de los amigos que nos están viendo tienen esa duda, esa inquietud de saber si es caro quizás muchos no se atreven a tomar esta capacitación por el hecho de que piensan que a lo mejor es caro ¿Nos puedes contar si es caro? Mira, ¿caro desde qué punto lo quieres ver? ¿Y caro para quién? Porque a final de cuentas yo creo que es una inversión una inversión que si tú sabes llevar si tú sabes guiar a final de cuentas vas a recuperar pero definitivamente creo que la mayoría le tiene miedo a invertirle, invertirle a los estilistas porque tienen miedo a que el estilista se vaya porque tienen miedo de capacitar y que el estilista realmente los abandone pero a final de cuentas el estilista se va a quedar si tú eres un buen líder si tú sabes guiarlos si tú los sabes llevar si tú buscas sus necesidades y a final de cuentas se las cumples definitivamente no vas a perder vas a ganar Ok, y con todo esto que me has comentado ¿Tú por qué crees que tienen que hacerlo? ¿Por qué se tienen que capacitar todos los niños? Creo que si somos honestos sabemos perfectamente que aquí en México no existe una escuela tal cual los deje preparados para mandarlos al campo a trabajar realmente tú te das cuenta y todos los chicos que salen de las academias lamentablemente traen unos conocimientos muy bajos es muy triste que tú como dueño pues realmente los contrates como estilistas y ya los pongas como estilistas ¿Por qué? porque a final de cuentas el que más pierdes eres tú porque ellos van a venir con unos conocimientos muy bajos por lo tanto le van a dar un servicio a tu cliente de mala calidad por lo tanto estás sacrificando a un cliente vas a perder definitivamente en lugar de ganar ahí es la parte donde tú tienes que verte más inteligente e invertir en ellos para que posteriormente puedan darte ese servicio y retener a tus clientes y no solo retener los que ya tienes sino incrementar más Ok, ahora quizás exista la posibilidad de que alguno de tus colaboradores tengan alguna negatividad ¿Tú qué haces en ese caso cuando están como negativos si no quieren colaborar? Creo que en su mayoría los estilistas les cuesta esa parte de esto es cultural creo que sabemos perfectamente que ellos vienen de un nivel que no les interesa la educación vienen de un nivel que creo que ellos piensan que si llegan y se ponen tras un tocador ya son buenos y cambiarles el hecho que realmente no solo es importante lo técnico sino también lo teórico tienes que platicar con ellos tienes que realmente motivarlos pero sobre todo les tienes que demostrar cuáles son los beneficios si al final de cuentas tú demuestras que hay un beneficio ellos te lo van a comprar inmediatamente de lo contrario pues no lo van a querer Perfecto y finalmente el dueto de Cucu Guille ¿Cómo es que planean esta capacitación para dárselo a sus colaboradores? ¿Cómo se da esa planeación? Pues creo que al final de cuentas se ha hecho por nuestras necesidades a final de cuentas yo creo que siempre lo ha dicho Diosito nos puso en un camino y a final de cuentas creo que se fueron abriendo muchas necesidades y una de las necesidades que nosotros teníamos fue la capacitación la empezamos a dar por inercia pero creo que posteriormente nos dimos cuenta que nosotros mismos nos teníamos que capacitar para poderlos capacitar a ellos y ahí fue donde realmente nos metimos más en la capacitación cuando vimos un resultado cuando vimos una satisfacción en nuestro cliente cuando vimos que día a día podíamos incrementar más servicios con la misma calidad que nosotros teníamos siempre y cuando nosotros nos enfocáramos en que ellos tuvieran los mismos conocimientos que nosotros Muy bien Guille pues algo más que quieras agregar Pues mira realmente quiero decirles a toda la gente que ya ha decidido ser estilista quiero decirles que es una carrera muy bonita y a final de cuentas es una carrera aunque no tengas un título definitivamente te tienes que capacitar y tienes que estudiar como tal tienes que tener mucha información teórica y tienes que estudiar toda la teoría para poder tener la técnica haces combinación y definitivamente puedes ser un gran estilista Perfecto Guille pues te agradecemos nuevamente que nos hayas abierto las puertas de tu salón y que bueno a nuestros amigos de Collection les haya quedado muy claro todo este tema de capacitación y que bueno sin lugar a dudas con Kuku y Guille es la mejor opción para esto Muchísimas gracias Guille Gracias a ustedes Y no se les olviden seguirnos en Facebook y en nuestra página de internet Gracias